¿Qué te pasa viejo año? ¿Qué te pasa? Que ya tienes tus maletas preparadas Hermoso, rosado Es un canal que ya yo he escuchado anteriormente Pero yo creo que no he reaccionado a él Corríjame si me equivoco, yo pienso que no Y en esta ocasión vamos a reaccionar O vamos a ver un video de los ex Encuentro con mi ex O algo así Ya saben que yo no soy muy de títulos Me enredo muy fácilmente Pero vamos a darle una oportunidad Porque yo sé que este canal es muy conocido Por ser muy chistosa Ya saben que Lo chistoso conmigo si pega Yo soy chistoso Ellos son chistosos Amas tu video Solo Mándenme el avión No, mentira Y bueno, así que enredarme tanto Con la intro, vamos a comenzar Pero como siempre, recuerda que puedes suscribirse A mi canal en el botoncito de allá Ok, y si tú quieres para que esta familia Siga creciendo más y más También recuerda, actúe en la campanita de notificaciones Para que yo te avise cuando ya subo un video Y sin más nada que decir, comence Ah, es encuentro de ex Ok, baby O sea, tu mamá me amó Al inicio era como que Estaba un poquito preocupada Pero después dije Aquí no caigo mal yo Amar Por eso te enamoraste a mi natal Sí, mi amor Fue con tus amigos en la plaza Entonces eran como que Que aloja la novia del retino Hice likes Hice likes Ya lo caché ya Esto es sentido de mujer loca Tóxica ¿Qué quieres? Nada, no tienes ¿Quienes? Sí Odio ¿Odió el retino? ¿Ustedes voy? ¿Nina? Dime, díselo Díselo 12 días Pero díselo Porque si no Igual Otro mes ¡Shh! ¿Por qué no te saluda? ¿Só para ti? ¿Por qué saluda? ¿No soy el crédito? ¿De qué? ¿Salo? ¿Salo? Hola ¿Salo, me? A los años ¿Cómo estás? Súper bien ¿En serio? Sí Creo que nunca he estado mejor ¿De qué herida? Estoy en la verga ¿Cómo esperabas que esté? Y ahora que apareces Voy a estar peor Hace mal Vete Justo cuando ella te sabe Estar bien Vienes y me cagas Gracias Qué bueno ¿Has estado bien? O sea que mientras yo Me deshidrataba llorándote Como una estúpida El señor ha estado bien Pues ¿Tú novia? Sí ¿Por qué me cambiaste? Pero si está horrible Por lo menos era Que te busques una mejor que yo ¿Qué va? Si el señor va de mal En peor en la vida Qué linda ¿Y cómo les va? Nos va increíble ¡Me va pésimo! Mi mamá la odio Todos mis amigos Dicen que me metí comida Por despecho Y tienen razón Es el amor de mi vida Qué bueno Me alegro por partida El amor de tu vida Eso me decías a mí Hijo de puta Yo era el amor de tu vida Yo era la madre de tus hijos Pero sí quédate con esa perra Y ojalá les vaya mal Ojalá se divorcien al mes Ojalá se te caiga el pene Por ir paseándome Por esa puta Guau ¿Estás bien? ¿Te puedo decir que nada? Sí ¡No! Sí No estoy saliendo con él Debe estar muy verga No, no puedes estar aquí Porque siempre quedo como una mentirosa Como una desdivillona ¿Qué más? Te mereces un buen hombre ¡Yo! Nunca fui suficiente hombre para ti Te amo Y si tú le estás bien Yo voy también ¿Qué me dices de esta gusto ahorita? Tú eras mi buen hombre Y ahora apareces Este espantapájaro Con tu sonrisa irresistible Bueno, les dejo Sí, ¿qué estamos? No les molesto más Déjela, escatémonos Esa fue la salud ¿Viste? ¿Qué no te preocupaste, tonte? Te fuiste súper duper Qué bueno que le hayas saludado Sí Me quedo aquí, exacto Dijo una mancha de labial Te paso a esta porque está horrible esa puta Pero si la vuelves a ver, te gasto Ay, tonte Es que Esto fue una locura Esto pasa A veces pasa Y lo representaron muy bien Pero es que la novia es como que sí Me cayó como que rarito al principio Y al final también Así son sus videos Así, guau Coméntenme acá abajo si ustedes se han encontrado con su ex Y han reaccionado de esta manera similar Y han reaccionado de esta manera similar Parecida Igual O no De plano Sí, ustedes llevan súper chévere También quisiera saber Ustedes saben que yo a veces Soy curiosa Soy curiosita Soy algo curiosita Me encantaría leerlos Y si quieren que reaccionen a otro video de este canal También comentenme acá abajo a cuál Yo de plano no sé cuáles hay Y si son así Yo les subí video más seguido Porque me encantó Esto fue demasiado impactante Me dejó con la boca abierta Me dio la mandíbula De la impresión Así que vamos a dejar de ir hasta aquí Si les gustó Ya saben que me puede regalar su like También recuerden que por suscríbete a mi canal Y si está ya Y si está Y si está Porque esta familia Está creciendo más y más Aquí en Panca Trabajando Y si sale por si gusta Y quiere seguirme Manda un mensajito Para tomar en contacto Ustedes y yo Nada bien Que les quede mucho Mucho Pero muchota Y en el próximo video Bye Bye